Todavía recuerdo con mucha gracia cuando diferentes sectores de izquierda me preguntaron qué necesitaba para vencer a la derecha. No sé ni para qué me lo preguntaron, si lo último que iban a hacer era brindarlo. Pero bueno, o mejor dicho, ahora sí sé para qué me lo preguntaron. Me lo preguntaron para poder corregir cualquier situación que hiciera que la derecha no gane. Hoy en día tengo muy en claro que me lo preguntaron definitivamente, para evitar que yo impida que la derecha gane. Bueno, pero está bien, siempre se aprende algo nuevo.